Diez visitó las tiendas de productos oficiales del Rally Dakar en Buenos Aires y encontró de todo a la hora de preguntar qué mercadería se podría llevar uno como recuerdo. Las poleras, gorras y chaquetas son de lo más requerido al momento de comprar por parte de los visitantes. Otros detalles como los termos, pantalones y banderas con sello oficial de la competición también son cotizados y todo a un costo accesible para los consumidores. Lo más económico que se puede encontrar en el Dakar Shop son las manillas que tienen un valor de 4 dólares y lo más caro es la chaqueta oficial de color rojo de la organización del Rally con un costo de 240 dólares. Sin duda hay una infinidad de mercadería oficial del Rally Dakar, billeteras, gufandas, lapiceros, relojes y muchas cosas más. Muchísimas como los asegúas de llevar la competición a lo más.